y ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo Damián Alcázar, que es un buen regalo de Día de las Madres, no me lo puede negar, así que mi querido Damián, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, sí, 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 un abrazo cálido, entrañable a todas las mamás, a todas las mamás en nuestro país. Muchas gracias, saludo también a tu audiencia y bueno, pues aquí estamos, estoy trabajando fuera de la ciudad como casi siempre, por eso no me han visto ahí en tu programa, pero estoy al tanto siempre. Órale, pues gracias, gracias mi querido Damián, pues Damián, ya pasaron tres años y cinco meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues acaba de pasar hace unos meses, este, menos un mes, pues toda esta situación convulsa que hubo también con la oposición, porque se negaron a aprobar la propuesta de reforma eléctrica, sin embargo, por ahí hizo un movimiento el presidente López Obrador y provocó la que se aprobara precisamente una modificación a la ley minera para que el litio fuera considerado un mineral estratégico. Ese por poner solo un ejemplo de uno de los frentes de batalla que se han estado, que ha estado llevando a cabo el presidente López Obrador en el país. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué es lo que te llama la atención, lo que te gusta, lo que sientes que todavía falta en esta administración, en lo que lleva el presidente López Obrador también? Mira, tendría, tendría que agarrar vuelo para decirte, los evidencia, la oposición no tiene gente capaz, no tiene gente adecuada como políticos de vocación social, no la tienen, no hay quién, ¿no? Esta negativa de parte de ellos es simplemente una negativa más a todo lo que propone Andrés Manuel López Obrador como presidente. Y creen que con eso van a convencer a la gente, por supuesto que hay mucha gente que se sigue, se va con la finta, ¿no? Ya que están además a su favor los medios de difusión, la radio principalmente, la televisión y mucha gente sigue escuchando radio y viendo televisión. Cuando uno se entera, pues tienes que hacerlo ya sea por la boca del presidente en las mañaneras, que ahí están siempre en el YouTube, para poder entender que esta fuerza, porque me he puesto a conversar, a platicar, no discuto porque no tiene caso, con gente que sigue odiando a Andrés Manuel y yo no entiendo cómo odian a una persona. Si antes era evidente que los presidentes eran peleles absolutamente, que no hacían absolutamente nada y ni los odiaban, simplemente los, los ignoraban, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel está haciendo cosas formidables y ahí está, ahí están los ejemplos, que se asome la gente a ver de vez en cuando la, la mañanera. Ahora, faltan muchísimas cosas, entre ellas pues esto que estábamos, que estaba yo viendo, de lo cual hablabas, ¿no? Los asesinatos, los asesinatos de periodistas, los homicidios dolosos de los grupos, este, de delincuentes, sobre todo de los, de los narcotraficantes, ese tipo de, y los magnicidios, digo, los feminicidios, ese tipo de asesinatos es selectivo y nuestro país es tan grande, está muy difícil que la policía, el presidente, es más, un presidente municipal o un gobernador bien intencionado, evite la muerte de estas dos señoras periodistas que salen de una tienda y unos tipos las matan a tiros y se escapan. O sea, ¿cómo? Quizás lo que se intentó antes, ponerles guardaespaldas a todos los periodistas, quizás por ahí podrían aminorar, ahora sí que los homicidios sobre, sobre los informadores, ¿no? Vean quienes sean, los informadores, este, tendrían que estar bien cuidados, porque están en peligro, están en riesgo, por gente que todavía, este, aspira a, a ejercer su poder impunemente y a vivirlo de manera impune y grandilocuente, ¿no? Yo soy aquí el gobernador y hago lo que quiero, yo soy aquí el presidente municipal y me compro todas las tierras y las pongo a nombre de mi hermano y que nadie se meta porque lo bajo, o sea, lo mando, este, desaparecer. Todavía existe mucha gente así. Sí. Entonces es un trabajo de hormiga, de tiempo, para irlos ubicando, vete a saber cuál es la manera. De los feminicidios, yo siempre he dicho, ¿cómo? Te vas a meter en cada una de las casitas, pobres, no tan pobres, ricas, muy ricas, no tan ricas, para ver cómo se comporta el marido o el papá, es muy difícil, es muy difícil. Son, se consecuencias de lo que nos dejó una desintegración social, un deterioro del tejido social por lo económico, por el abandono en el que se ha tenido a la mayoría de la gente en el país, por la desesperanza. La gente reacciona de mil maneras. No es cuestión de machismo, es una cosa más allá del machismo, es una cosa mental, porque hay alguien que puede asesinar a alguien de su familia sin ser catalogado un macho, o sea, simplemente porque la neurosis, la tensión, la necesidad, la decepción de en qué país está viviendo, sobre todo la situación económica. Ahí sí, la situación económica. Yo estoy seguro que cuando tu situación económica es buena, los problemas mentales son menos, pero cuando tu situación económica es terrible, crecen, se magnifican, y te vas hacia el extremo, y entonces cualquier cosa se vuelve un conflicto, y aparte de ambos, ¿no?, de los dos, porque claro, nuestra compañera, pues también tiene, es un ser humano y también tiene muchas cosas que pedir, que reclamar, que poner en juego, y ahí es donde, ¿quién va a solucionar ese tipo de cosas? Nada, nada, el camino a seguir es tratar de mejorar la vida armoniosa del país, y para eso, pues falta mucho tiempo, tendríamos que tener dos sexenios más, para poder equilibrar más o menos la sociedad mexicana, que la dejaron, de verdad, un presidente más de esos partidos, y nos hubiera ido terriblemente, terriblemente. Entonces, bueno, llegó Andrés Manuel, y a mí me parece que estos tres años y meses han sido de lo mejor que hemos tenido en años, pero en décadas. Hay, por ejemplo, Damián, que bueno que tocas esa parte, ¿no?, porque, pues está el ala ultraconservadora, este, de oposición, esta que controla los poderosos medios de comunicación, que están, como bien señalas, todo lo que haga o diga el presidente, están en contra. Están, está otra corriente, que es todo lo que diga o haga, todo está bien y todo está a favor, este, del presidente. Y está esta otra mirada donde uno intenta decir, bueno, aquí hay que ajustar, hay que corregir, esto no está funcionando, esto sí está funcionando. Y ahorita el presidente hizo una gira por Centroamérica y fue a Cuba también, a Belice y a Cuba. Y es el primer viaje que no es a los Estados Unidos. Y hay una percepción, tengo la impresión, Damián, no sé cuál es la tuya, de que la figura del presidente López Obrador en el continente americano, pues se ha adquirido una preponderancia y una fuerza que yo no recuerdo en administraciones anteriores. ¿Cuál es tu percepción ahí de cómo se percibe, a ti que luego te toca estar viajando ahí a otros países, este, la percepción que está viendo sobre el presidente López Obrador y lo que se está haciendo acá en México? Mira, o sea, yo prefiero, pero muchísimo más, entiendo perfectamente lo que está haciendo López Obrador. También entendí aquello de comes y te vas. O sea, verdaderamente es una pendejada aquello de comes y te vas, porque era, yo soy un entreguista, yo me debo a los Estados Unidos, a Bush, Bush es mi invitado, tú estás aquí, porque bueno, así son las cosas internacionales y ni modo, pero comes y te vas, qué manera más bruta de ser un presidente. En este caso, bueno, tenemos la historia, Centroamérica pertenecía, éramos el país, o sea, y por ciertas cosas, sobre todo guerras internas y divisiones, se fueron conformando estos pequeños países, que siempre han estado en el abandono, siempre tan, tan han estado en el abandono, que han pasado por ahí muchísimos militares dando golpes de Estado de manera constante. Y son países empobrecidos, brutalmente, violentos, terriblemente violentos, las maras albatruchas hicieron del país de Salvador principalmente y de Honduras, una cosa brutal, ¿no? Y claro, de ahí viene toda la migración que tiene que cruzar por México, ni modo que por dónde. Y entonces se vuelve todavía más problemático para México frente a los Estados Unidos y frente a los mismos migrantes que sufren las agresiones brutales de los grupos de narcotraficantes en México. cuántos asesinatos terribles han cometido con esta pobre gente. Entonces, claro, lo que está haciendo es que es un hombre con una visión extraordinaria, de un político extraordinario. Lo que quiere es solucionar, ser parte de la solución, proponer. Nadie lo ha hecho, nadie. Tú dices bien, ninguno. ¿De quién te acuerdas? Ninguno. Este va y lo intenta. Es una cosa nueva. Ahora, como cosa nueva, todos estos que se quejan de que está haciendo dos bandos, que de odio, que no sé qué. No. Cualquier cosa que es nueva va a contrastar y va a separar a los que estaban antes agarrados de los que ahora quieren también participar. Entonces, no hay nada de eso, no hay nada de odio. Qué bueno que lo está intentando, qué bueno que lo está haciendo. Yo creo que lo va a conseguir poco a poco, porque además, sí, hay que cambiar la tónica. Si no nos quedamos aquí, y entonces esos países van a seguir migrando, van a seguir empobrecidos, van a seguir asesinando, van a seguir entrando los militares a hacer golpes de Estado, van a seguir vendiendo los bienes naturales de esos países. Está tremendo. Entonces, lo que está haciendo a mí me parece formidable. De un hombre, sí, sí, preclaro y con una visión humanista y un político extraordinario. Hasta el caso de ir a Cuba, de ir a Cuba y con los pantalones bien puestos decir, queremos, vamos a exigir, vamos a pedirle a los Estados Unidos que retire el bloqueo. El pueblo cubano no tiene por qué ir a linchar a sus dirigentes por hambre, por hambre y por penuria, o sea, sí, de manera ominosa sería el triunfo de ese pueblo. ¿Cuál triunfo? El asesinato brutal de sus líderes. No, hay que dejarlos vivir en paz. Ya son 60 años de un bloqueo infame que ha echado a perder generaciones y ha echado a perder una victoriosa revolución que en sus primeros años yo me acuerdo. Yo era un jovenazo, jovenazo, juvenil, y me acuerdo que Cuba era de los primeros en deportes, de los primeros en ciencia, de los primeros en salud. ¡Guau! Hasta que los empezaron a acercar, 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 y he estado en Cuba, he estado en La Habana, enfermo, y he estado ahí y no hay algodón en la clínica. ¿Por qué? Porque no le permiten tener comercio libre, comercio libre. Dices, guau, qué cosa tremenda, no se lo merecen. Las generaciones nuevas, generaciones nuevas que viven en esa isla, pues, ¿qué tienen que hacer? Pues entonces se tienen que ir, ¿a dónde se tienen que ir? Pues a donde puedan, tienen que emigrar, porque, o atentar contra sus autoridades. Y si eso es lo que busca Estados Unidos y además el grupo de países que se hincan frente a las, la directiva de los Estados Unidos, que son todos, que son la gran mayoría, ¿no? Empezando por la OEA y también por la Unión Europea. Es que ahí sí se mete, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta, con el hambre de esos pueblos, con la violencia generalizada, con la corrupción tremenda e impune? O sea. Sí, sí. Hoy voy a decir a mi mujer que en Noruega se habló hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ah, sí? Me pregunté, sí, ¿y qué dijeron? Cosas buenas o malas. Malas. Ah, sí, ¿qué dijeron? Que, que tiene que ser más, este, que tiene que pronunciarse con más contundencia en contra del asesinato de los, de los periodistas. Y claro, yo lo entiendo y digo, sí. Sí, tal vez, eso lo hubieran hecho, los otros presidentes lo hubieran hecho, sin duda. No lo vamos a permitir porque, así, ¿no? Que no iban a hacer absolutamente nada. Sí. Porque los periodistas los mataban desde Salinas, de Gortari para acá, los han seguido matando. Este no se pronuncia así, pero está intentando evitarlo. Vamos a ver si, si tiene buena estrategia para conseguirlo. Pero bueno, así es, ¿no? Un país allá, Noruega, que se manifiesta de esa manera. Sí, pues de hecho son, en el gremio periodístico, pues sí, estamos ahí un poco sorprendidos de que el presidente, hoy que le tocaron el tema del asesinato de las dos compañeras, pues también casi que lo, casi que lo pasó así de, le cambió la página y sí, sí genera desconcierto, molestia en algunas partes. Seguro. Y fíjate que, fíjate que ahorita que tocamos esta parte, me, me, ya para ir cerrando, mi querido Damiano, me quedé pensando ahorita en estas charlas que hemos tenido con Horacio Franco, con nuestro queridísimo Horacio, y Horacio me comentaba, ¿no? Que, pues que en el gremio, pues siente que no quieren al presidente López Obrador, pero que en, con un contrasentido, pues la gente de más abajo y la gente en barrios, colonias, comunidades, en el interior de la república, pues es recibido verdaderamente de forma impresionante. ¿Qué, qué consideras que ahí algo tendría que ajustar el presidente o tendría que ajustar, pues estos sectores o gremios que tienen una reticencia a todo lo que huele a López Obrador? Yo creo principalmente que es la ignorancia la que no le permite a este sector que es muy grande, que es de buen nivel cultural, de buen nivel económico, no le permite ver porque no sabe lo que está haciendo Andrés Manuel. Por ejemplo, yo platicaba en una entrevista que me hicieron de que no fui convocado a este video en contra del Tren Maya, porque, primero porque saben que soy López Obradorista, que me parece que su trabajo está haciendo dignamente, está haciendo cosas muy dignas para los pobladores de México, para todos, para todos, no nada más para los más pobres y los más empobrecidos, para todos. Pero, si me hubieran invitado yo les hubiera dicho no, yo estoy claro de qué está pasando en la construcción del Tren Maya, estoy claro de qué ha pasado con la construcción de carreteras, que yo viví muchos años, estudié en Jalapa y ver cómo acabaron con los bosques al pie del cofre de Perote, los políticos grandes, chicos y los compadres de los políticos, o sea, se acabó, Jalapa se acabó el clima maravilloso y el bosque húmedo que existía en Jalapa, por la cantidad de, este, carreteras que abrieron, que siguen abriendo por todos lados. La primera vez que yo estuve, o de las primeras veces que estuve en el Caribe, me senté a esperar un autobús y un tipo de Sinaloa estaba ahí, era la época de, estaba el presidente después de López Portillo, ¿quién es? Este, de la Madrid. De la Madrid. Miguel de la Madrid y después Salinas. De la Madrid y me decía, no, pues yo me meto ahí, este, y vamos, arrancamos árboles y todo y te encuentras un montón de piedras y de hilos y, pero pues estamos, tenemos chance de cortar y de llevarnos todo. Ahí están todas estas cabecitas desde la Madrid. Le decía, cabecitas desde la Madrid a los mallitas, ¿no? Por eso me acuerdo. Y yo decía, guau, están despojando la selva. Y claro, te das cuenta de que, ¿cómo? Y Shell High y todos estos enormes resorts y campos maravillosos que le, le vendieron, le regalaron a los extranjeros para que hicieran, en un super hotel en el que el, pobre trabajador gana el mínimo y estos se enriquecen, además, habiendo acabado con las selvas y con todo lo que había ahí. Y bueno, si uno se entera, te digo, pues te das cuenta de esta mina de piedras que se están llevando a los Estados Unidos que alguien regaló por unos cuantos pesos. O sea, si te das cuenta de eso y luego entiendes que hay muchísimos técnicos y profesionales que están cuidando por dónde se está construyendo el Tren Maya, pues entonces tienes, evidentemente, pero para decir, el Tren Maya va a favorecer ya no sólo a esa zona. Ya escuché que Belice sabe que también puede ser parte y si jala un poco hacia allá el Tren Maya, pues van a estar hasta beneficiados los beliceños. También déjame decirte que escuchaba yo el otro día a uno de estos periodistas, este, Antti López Obrador, que decía, ¿a qué fue? No entiendo qué fue. Pues no entiende porque no entiende. Nada más por eso. O no quiere entender. No sabe que hay que construir y que el bloque de Centroamérica puede ser un buen bloque de trabajo, de consistencia, que se puede evitar la migración, que pueden mejorar la calidad de vida y evitarse la corrupción y la violencia principalmente. ¿Cuál es tu valoración de la forma en cómo se está relacionando, vinculando o comunicando el presidente López Obrador con el presidente Biden y los Estados Unidos? Me parece que por primera vez, si alguien como estadista de un país, este, absolutamente libre y soberano, está hablando de frente. No es agresivo, para nada, para nada. No se impone para nada, pero dice las cosas. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se deben hacer? No estamos a su disposición. No puede ser que estemos a su disposición y los que pensaban así, que luego de repente me meto por ocioso, me meto a ver los comentarios, que todos son violentísimos. Cuando veo que le dicen cacas, digo, usted tiene caca, pero en el cerebro este cabrón. Para escribir eso de un hombre tan maravilloso. creo pues que la manera en que está plantándose frente a los Estados Unidos y proponiéndoles, por ejemplo, en este caso, que participen, que participen económicamente para los programas que está intentando levantar en Centroamérica. Me parece que tiene que hacerlo y que los Estados Unidos, si fueran gente inteligente, no solo harían eso, harían porque China, China los va a rebasar, si no se ponen atentos. Y los Estados Unidos tienen en Centroamérica la mano de obra maravillosa para poder crecer nuevamente, porque la economía de Estados Unidos y la de China va agigantándose la diferencia. Digo, China hace 15 años se decía que tenía a los chinos como esclavos. En estos momentos los chinos tienen una mejor condición de vida, incluso los trabajadores de mano de obra. O sea, tiene, a mí me parece fundamental, me parece extraordinario, presidente, que por supuesto que tiene un montón de fallas, un montón. Y esto que dices de que mejor cambió la página, pues es que no la tiene, la respuesta no la tiene. Tiene que continuar buscándola. Si no, si se pararía y diría, vamos a hacer esto. Y yo creo que tiene que escuchar, porque luego no nos quiere escuchar, se enoja. Siento que a veces cuando lo criticamos, pues luego nos revuelve a algunos y piensa que son de las conservadores y no, pues no tenemos nada que ver con eso. Oye, y fíjate ahorita, nada más a propósito de esta, esto que te había escrito hace ayer o antier, Damián, hiciste una serie en Netflix que se llama Tijuana. Sí, este, para la audiencia que te está escuchando, si puedes platicarnos así brevemente, porque está pues estrechamente relacionado con lo que también pues está pasando en el país. Cuéntanos. Sí, era, este, estaba basado en el Z de Tijuana, las cosas tremendas que pasaron allá. Claro, era ficción solamente basado en Tijuana, allá sucedía, por eso se llama Tijuana, y eran un periódico que está investigando, indagando a la gente pesada que violenta la situación de manera impune y que son corruptos y que manejan varios, varios, este, pues varias cosas, entre ellas el tráfico de químicos para hacer metanfetaminas y demás. Iba muy bien, teníamos pensadas tres temporadas y por angas o mangas era, creo que lo producía Telemundo y lo pasaba o lo vendía, eran como, como entre los dos para Netflix. Y Telemundo ya no quiso hacerlo. Yo creo, esa es mi opinión, que porque Telemundo también se echa para atrás con cosas fuertes. Entonces dijo, ya no, Netflix, queríamos que Netflix la tomara, pero Telemundo pedía, como tenía los derechos, Telemundo pedía muchísima lana por los derechos, entonces ya no se hizo. Y fue una lástima porque queríamos profundizar en ese tema, por supuesto. Sí, yo me acabo de enterar, gracias a las compañeras de Pie de Página y de la Red de Periodistas de a Pie de esta serie y pues dijimos, pues vamos a verla. Este, y pues no, ahorita ya me estás aclarando esto. Pues mi querido, mi querido Damiano, siempre un gustazo, un placer, este, poder charlar contigo ahora que regreses, pues nos encantaría ahí también poder repetir la otra tertulia con nuestro queridísimo Horacio Franco. Así que ahí nos avisas cuando estés por acá. Y solamente una, una última consulta para la gente que te está escuchando, hay, se han abierto ya tres cuentas de Twitter en tu nombre, este, y si las puedes poner ahí, mira, ahí las estamos viendo en pantalla. Una tiene cuatrocientos y tantos mil seguidores, otra tiene ochenta y nueve mil, y otra es una reciente que es de treinta y tantos seguidores. Este, para la audiencia que te está escuchando, Damián, porque se confunden, de hecho hay gente que está pidiendo dinero, este, en tu nombre, y y para que les clarifiques, tienes redes sociales, tienes cuenta de Twitter, no tienes cuenta de Twitter. Qué chinga, no, 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 no le manden dinero a ese cabrón, está tratando de vivir de ustedes. No, nada, yo no tengo nada de redes sociales. Porque fíjate, esta, hay una imagen, este, pues donde, que es la que tienes más seguidores, cuatrocientos, doce mil, dice que tienes, y entonces hay alguien que le escribe y dice, ojo, hay una página en Facebook suplantando la identidad del actor Damián Alcázar y difundiendo noticias apócrifas. Y este que se hace pasar por ti, de esta cuenta de Twitter, dice, sí, dice, yo no tengo Facebook. O sea, responde como si fueras tú, cabrón, ¿no? En serio, mira, mira, dice, sí, dice, yo no tengo Facebook. Es extraño que alguna persona finja y utilice otra identidad para expresar su descontento. O sea, alguien está, alguien está respondiendo. Sabes que eso, eso lo dije yo, pero no lo escribí yo. Eso lo dije en alguna entrevista también. Guau. Me acuerdo, me acuerdo de eso, pero yo no lo escribí porque no tengo Facebook ni Twitter. No tengo. Tengo. Mejor ni digo, porque si no van a empezar a salir también a mi nombre. Sí. Bueno, entonces, aclarado, no tienes cuenta de Twitter, de Facebook y no pides dinero a la gente. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, ok. Mi queridísimo Damiano, te mando siempre un fuerte y fraterno abrazo. Un placer siempre platicar contigo. Saludos. Hasta pronto. Pues bueno. Adiós. 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 Gracias por ver el video.